muy buenas tardes feliz sábado a todos y bueno cuando va a clavar el mercado de cripto monedas hay motivos para pensar que aún le queda un poquito más poquito poquito y hay motivos para pensar que ya pero claro todo depende de cómo reaccione de aquí a la semana que viene o sea entre el final de esta semana y el final de la que viene está la gran clave ¿por qué? porque como es el punto en el que nos comportamos de forma diferente aunque aunque me gusta cada vez más la comunidad porque hablando en los comentarios con Lautaro uno de los seguidores me decía por qué que es lo que al final decimos es decir no me digas que no vamos a 9000 dime por qué crees basado en qué analizo en qué piensas que no vamos a 9000 bueno pues en este caso nos ha dado una cifra no es 9000 pero tampoco es bonita y además argumentado y lo vamos a ver porque creo que eso es importante por otra parte bueno me habéis pedido alguna alguna criptomoneda que ver y vamos a ver más cositas porque está esto que arde estas cositas son motivos para pensar claramente en un buen final de año y en un mejor principio del que viene cuidado porque lo que están haciendo ya sabéis que está completamente manipulado instituciones gobiernos bla 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 y tener claro que el gobierno y sobre todo para algunos que se les va mucho la pinza el gobierno no te puede hacer más rico pero si te puede hacer más pobre este y cualquier otro este y cualquier otro vale entonces bueno atentos a lo que pueden hacernos y lo que pueden no hacernos y también depende de nuestros movimientos en fin vamos a ir a lo que a lo que importa comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita que si me niña lo dices porque te vas a perder cosas como esta tenemos esta compra privada en la que hemos logrado entrar tenemos nuestros códigos tenemos absolutamente todo quedan dos días y tres horas cuarenta y cuarenta y cuatro minutos cuarenta y segundos cuarenta y treinta y ocho y bueno si quieres saber de qué va cómo funciona y demás bueno pues tenemos ahí dejo por ahí el link porque ya tenemos el primer vídeo para formar esa cartera con los dos primeros tokens este por un lado y otro por otro lado tope number one así que bueno el que quiera apuntarse a houdini comparto que es con el 45 pues no tienes más que venirte aquí te saltará la otra página te explica un poco todo lo que tienes que hacer y que hay que hacer pues en principio lo primero entrar en la white list entrar en la lista de espera en la en la cual te van a comprobar o van a ver no van a ver quién eres pero si van a ver si tu wallet es malicioso no es malicioso está en la lista negra y esas cosas y bueno pues tiene sus precios tiene tres fases bueno pero tenéis todo por aquí además en el vídeo que se lo he puesto por ahí arriba también lo tenéis reina y nombre y mail país wallet y la cantidad prevista en bnb le decís que sí importante la pestañita le ponéis o r66 que es el mío a partir de dentro de unos días se empezarán a aparecer aquí muchos más que son los de otros locos de las cripto monedas pero en principio con pues está el mío bueno están estos otros dos que no se vienen el sitio es ya ha sido eso ya ha sido y ya no podemos entrar ahí porque era más dinerito entonces bueno vamos nosotros vamos a lo baratito así que bueno el proyecto está muy bien así que echarle un ojo y mirarlo por otro lado esto es una gema por 10 como mínimo bien por otro lado black rock black rock importante hay que mira se me quita la publicidad le da un voto de confianza al bitcoin es un activo duradero ostras y eso lo dicen ahora que cuidado con el desplome están diciendo que le da un voto de confianza a bitcoin lo dice black rock el dueño del mundo por qué por qué black rock dice que bitcoin pues está guay que es genial y todas esas cosas y que tiene que invertir en bitcoin la rock la versión más reciente de black rock allá en el camino de las criptomonedas el presidente administrativo más grande murro del mundo en la rifín había advertido a los accionistas que los estragos causados por invasión de rusofránia podrían acelerar la adopción de monedas digitales y ahora ha tomado cartas en el asunto así que al principio hace cinco años el presidente blanco llamó a bitcoin un índice de lavado de dinero hace cinco años y ahora dice hostia mejor si lo puedo controlar mola más y realmente lo que está haciendo ahora es empezar bueno dentro de de lo que tiene que pasa incluye tener un solo en algo gran estelar avance flow al maní a pausa de fe ha entrado en círculo círculo emisores de usdc usdc va a triunfar o sea se va a comer a títer también tenemos por aquí black rock uno del fondo más grande de inversión vea al bitcóin con bitcoin y las cripto que ofrecen ahora y por qué conviene pues bueno les conviene porque se han han dicho el mundo se va a la mierda van a ver si les aprueban un etf que eso estaría muy bien para ellos y para todos y en definitiva al final todos estos que han dicho hayan echado pestes en las criptomonedas ahí están que equipo monedas están pues están en bitcoin etéreum principalmente vale principalmente evidentemente como vemos también están en el control de unas table coin que bueno pues el usdc eso nos dice que el usdc bueno pues por lo menos está un poquitito más respaldado por instituciones usdt ya sabemos que no que es más bien por exchange y bueno pues todo lo que tenemos pero lo importante es que es que esta gente está comprando esta gente va a comprar y esta gente va a hacer que suba igual que esta misma gente es la que está haciendo también que baje vale esta misma gente es la que va a hacer que suba quieren llenarse la saca y a más black rock no es de las que se llena la saca en excesivo largo tiempo ellos más de 5 10 años luego le pegan otra vuelta a otros negocios que están haciendo alrededor del mundo ya han arrasado con europa por ejemplo con españa han arrasado con el tema de las hipotecas basura se hicieron con todos los fondos como fondo buite con todo lo que pudo y mucho más y bueno pues ahora ha dicho venga vamos a barrer bitcoin bueno pues esto a mí es uno de los apuntes que me hace pensar en qué si se controla un poquito la inflación y tenemos alguna noticia decente en cuanto a la guerra de ucrania bueno a la invasión de rusia en ucrania para final de año podemos estar en unos buenos números y para el principio del que viene que es donde está mi planificación la primera la primavera en torno al marzo del año que viene podemos estar bastante bastante bien así que bueno tenerlo muy en cuenta seguramente ya lo habría visto pero bueno por si acaso hay algún despistado yo os lo cuento que más tenemos por ahí pues bueno vamos a irnos a ver al señor bitcoin que se está metiendo un castaña citó ya estamos en 18 mil 371 85 91 98 vamos metiéndonos una pequeña castañita vamos a ver una verdad que sea más bonito tocó reposo un poquito sobre venta está pasando el nivel anterior de sobreventa aquí pero como veis siempre os digo el tema de interés hay que es un indicador bastante cabrón ct mientras está en la no pasa no es capaz de pasar del 50 por ciento entonces está en comportamiento desde hace bastante tiempo ya comportamiento de de cripto invierno taca taca cinta para abajo pasa un poquito no pasa nada bultra para abajo y no hace más que caer 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 que esto que genera que está generando pues fijaros que en una hora tenemos una divergencia súper importante pim pam por un lado y pim pam por el otro toma las casitas vale esto es importantísimo porque porque estas divergencias lo único que lo que generan al final es una explosión en el precio a la contra de divergencia en este caso la divergencia es una divergencia alcista bueno vamos a ver si cumple y es capaz de rebotar qué beneficio y qué cosa buena tenemos vamos a verlo en cuatro horas porque también estamos en sobreventa vale y también tenemos una divergencia muy marcada vale aquí y aquí la cata si bien vámonos también a diario y que tenemos no tenemos la divergencia pero casi casi que estábamos en horizontal y aquí se ha metido una hostia entonces bueno como divergencia como tal como que no vale entonces bueno nos falta y un general si generamos una en diario que pero bueno primero hay que empezar a explotar las que hay una hora y en cuatro y luego ya pasará a diario de momento esto parece no tener fin pero qué pasa que tenemos que hemos cerrado aquí en 20.600 lo da para más lo apunté porque ésta lo ha apuntado para que no me fallen los números y lo tenía yo apuntado por aquí es que tengo tantos papeles que ya no sé 20.625 ha sido el cierre 20.625 que si yo me voy aquí ya tenemos un gap este gap ya se cerró con lo cual este gap fuera pero bueno vamos en vez de quitarlo lo voy a hacer trasladarlo aquí que tenemos un gap más pequeño del que del que había entonces vamos a traernoslo para a cabo este gap era antiguo antiguo igual estoy yo vamos a dejarlo por ahí tenemos hay gaps más abajo de hecho hay algún cabroncete que ya está diciendo venga vamos a hacer también ya ahora ya vamos a cerrar este que hay aquí es que hay otro gap entonces éste lo vamos a cerrar ya pero es que había había uno hay uno aquí en 9.710 pequeñito vale chiquinino pero es que éste lo vamos a cerrar ya también de 18.000 esperemos que nos bajemos a que se dice de los nueve mil y pico no se cerró parece que sí pero pero no 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 se han vinieron aquí las mechas cerraron un poquitito del gap pero en realidad el gap no está cerrado está entre los nueve mil seiscientos y los nueve mil novecientos nueve mil ochocientos pero es un gap chiquinino pero igual que éste este que hay aquí que ahora vamos a ver si cerramos pues está entre los 18 400 y los 19 100 menos chiquinino pero bueno estamos en una terracita en una zona de parada donde hicimos un retroceso y bueno testemos y seguimos hacia arriba bueno pues a ver si es la zona de parada y no nos tenemos que venir realmente hasta la zona de aquí en 12.595 aproximadamente toque 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 y toque por aquí y esas cosas que no que no molan teorías teorías vale esto hay que hay que escucharlo o sea yo no puedo me dicen algo y yo siempre digo argumentamelo vale si tú me lo argumentas oye fantástico entonces qué pasaba por aquí por la por la mente de vamos a ponernos aquí vale vamos a ponernos en mensual porque me ha dicho ponte mensual y lo ves bueno y voy a me voy a otra vez aquí al texto a qué narices es lo que hemos estado hablando pues que es que tiene lo suyo entonces vale aquí está y me dice fíjate como en diciembre del 17 marco un máximo y acabo cerrando marco un máximo y acabo cerrando en 13.880 vale 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 los cierres 13.000 el cierre me dice si 13.880 efectivamente lo pone aquí en la c el cierre esto es o es la abertura el máximo el mínimo y el cierre vale para que los pausse alguien no lo sabía apertura height el máximo low el más bajo y el close el cierre entonces vale cerró efectivamente en esa bien y me dice después empezando por tanto la fase bajista en enero de ese punto en junio del 19 marco máximo justamente en esos mínimos 13.880 efectivamente que aquí vale hizo máximos vale en 13.880 exactos es decir si os fijáis en la h cuando yo pongo encima la vela pone 13.880 clavadito al close que hay aquí en la c en la letra c aquí 13.880 correctísimo o sea hasta aquí wow no solamente es teoría sino son hechos vale entonces bueno bien luego me cuenta me dice entre esos dos periodos marcó mínimos y dejó su primera vela verde en febrero del 19 efectivamente entre estos dos periodos dejó la primera vela verde aquí en febrero del 19 vale cerrando el mes en 3.800 lo cual coincide con el mínimo de marzo del 20 vale esto coincide efectivamente totalmente con el mínimo de esta vela de marzo del 20 cuando cayó y se recuperó volado visto y lo visto esto es el bicho vale en un mes super caída y super vuelta arriba para que esto fue un accidente pero ocurrió ocurrió entonces al final afecta el precio y después por regla de tres actualmente tras haber entrado en fase bajista lo lógico sería ir a por la apertura de la primera vela roja del anterior ciclo bajista es decir la apertura de julio del 19 que está en 10.759 con 24 10.760 para efectivamente me dice que ha sido 10.760 marco los posibles 10.500 de mecha por el máximo de febrero del 20 donde ha rebotado en numerosas ocasiones y efectivamente y efectivamente coincide perfectamente coincide a la perfección entonces sí que es cierto que si va a buscar igual que ha hecho en estas ocasiones va a buscar ese punto pues los 10.760 aproximadamente vale deberían de ser el punto ese punto máximo vale el punto máximo de dolor 10.500 por redondear como ha dicho me parece una teoría bastante correcta o sea que felicidades también si no tomamos si no tomamos este mínimo que hizo aquí el comportamiento varía entonces bueno habría que calcular pero podría ser perfectamente o sea es una de esas teorías en las que podía ser y por eso la por eso la cuento si no nos la contaría vale eh de momento a mí me interesan en bitcoin los soportes naturales tenemos un soporte muy 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 que es muy amplio veis porque aquí tenemos los cierres en la zona más o menos de 14.000 eh que fueron máximos aquí y que ahora deberían de venir a tocar vale dentro de esos cierres deberían no pueden venir a tocar dentro de todo ese margen que hay ahí ahí va a haber una lucha encarnizada importante la zona de 12.886 aproximadamente porque tiene un toque dos toques aquí y bueno zona de cierres bueno yo más o menos decidí poner esa zona entonces una zona completida entre los 12.000 11.000 y pico 12.000 y los 14.000 podría ser una zona de parada eh que no te ha vuelto flexible en este aspecto hombre es que te tienes que adaptar pero de qué depende de que esto sea así o no sea así pues tenemos que volver atrás y tenemos que volver otra vez a lo anterior como narices va a cerrar esta vela semanal si mañana resulta atentos a lo que os voy a decir si mañana resulta que ese gap que acabamos de ver vale vamos a irnos otra vez por aquí a esta el gap que acabamos de ver en los futuros del CME que se nos acaba de abrir vale que hemos abierto en estos días está en hemos dicho 20.625 vale si yo desde donde estoy me recupero a 20.625 vale vale más o menos aquí por debajo del tp1 global o en línea con la parte inferior vale donde está el texto ya tendría una mecha bastante decente en la que podría pensar que a lo mejor la semana que viene si se da bien podríamos empezar a subir vale para irnos para arriba yo no lo creo yo no lo creo porque porque ese no es el comportamiento que ha tenido anteriormente a mi este comportamiento no me vale porque esto es un accidente provocado por otras cuestiones si me vale este vale tuvimos una caída una mecha con una recuperación y volvimos a caer y yo creo que esto es lo que te vamos a hacer posiblemente la semana que viene se recupera un poco te rebote porque al final de la semana lo pasa que a lo mejor en vez de la semana viene la otra pero bueno no lo sé porque al final de la semana tenemos una una finalización de opciones hay unas liguaciones importantes bueno hay algunos renovarán otros no vamos a ver cómo cómo va la reacción al mercado ante todo eso pero en principio son deben de ser positivas y deberían de llevarnos más arriba vale porque en 22.000 y pico 23 hay cositas bastante interesantes pero esto bueno es es algo que a lo mejor simplemente llega el jueves se da la vuelta y ya está y mientras tanto hemos seguido bajando o sea esto puede pasar eh van a abrir con gap vamos a abrir sin gap no lo sé si abrimos con gap será una ventaja volveremos a tener otro gap positivo arriba ya tenemos uno ya tenemos este en la zona de del 28 en lo que es ahora nuestra resistencia vale en la resistencia tenemos un gap y ahora aquí estamos generando otro vale vamos ya por 18.000 o sea que fijaros eh tenemos un gap ahora mismo que está generando desde esta zona hasta los 18.300 18.000 18.000 si más o menos 18.300 vale estamos generando este gap que no es un gap pequeñito precisamente vale es un gap bastante bastante importante vamos a ver cómo termina el fin de semana si el gap se cierra si no se cierra y si se cierra a lo largo de la semana que viene porque empiezan a dejar cosas bastante golosas en la parte superior tenemos aquí uno tenemos aquí otro tenemos aquí otro o sea que eh y se cerrarán vale esto porque os lo digo porque como estamos demasiado ya ay cuando narices claudica el mercado pues sabéis cuando claudica cuando no quieras ni verlo cuando estés hasta las narices cuando digas no quiero ver los vídeos de que no estoy hasta los huevos de ver al abuelo ahí cebolleta dando por saco con con su no para no volvemos a subir oye que vamos a volver a subir por eso lo digo lo del gap y tarde o temprano cerraremos este cerraremos este y cerraremos este vale que ahí están ahí están esperándonos para que hagamos caja vale entonces bueno tener esto muy en cuenta eh está siendo un fin de semana complicado complicado eh ha habido otros que han sido bastante más complicados que este dentro de lo malo si nos vamos a las velas de diario tuvimos una vela de viernes un poquito fea la vela de hoy es otro poquito bueno perdona que haya que estoy aquí en el en el este o sea aquí vamos a irnos a diario patatas tuvimos una vela de viernes complicada perdón de jueves complicada la de viernes bueno y la de hoy es bastante fea bastante fea vale lo que no sabemos es cómo va a ser la mañana a mí me interesa mucho 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 eh bueno a todos yo creo que nos interesa si vamos a venir a tocar como pasó aquí toque aquí toque aquí veis eh venimos atrás toque aquí en agosto del 15 marzo del 20 y ahora toque aquí y luego pom rebotar rebotar hasta dónde hay hay amigos pues para mí de momento a lo que sería el tepuno global de ahí para arriba además tenemos aquí hemos dicho en 2600 tenemos ese gap de ahí para arriba pues hay cosas bastante majas para la parte superior del tp1 que está en los 22500 por qué por qué por lo que he dicho por todas esas liquidaciones que hay ahí eh para la semana que viene de opciones vamos a ver qué cumple qué no cumple eh si tenemos que bajar muchísimo más pero vuelvo a repetir el comportamiento anterior sin contar este viendo los los que tuvieron este caída un pequeño rebote y volver a caer vale para allá buscar un suelo volver a subir volver a ir a la zona de ese suelo para salir en esta ocasión lo hicimos una y dos veces y bueno realmente rebotamos una dos y tres veces pero bueno en realidad al suelo una y dos y en la vez anterior lo hicimos jejeje un poquito más porque lo hicimos una dos y tres vale esto es bastante dañino esta caída porque claro aquí lo vemos así pero es que una caída de ese tipo estamos hablando de un 37% o sea una caída muy bitcoin y a nadie vale entonces bueno muy atentos estas cosas estar cubiertos y empezamos las compras mañana publicaré el excel voy a empezar a comprar ya es decir lo dicho me apunto porque voy a hacer las primeras compras esta noche ya lo dije estaba esperando a ver cómo cerraban los futuros para 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 empezar a comprar y eso en torno a 18 300 para que lo sepáis y si me pilla un poco más abajo un poco más abajo pero es que a estas alturas da igual y más para una cartera que estamos planificando a 12 meses vale vale o sea es una cartera a 12 meses que alguien tiene más prisa por ganar dinero pues oye pues que lo planteo de otra forma pero bueno yo os planteo esto como ejercicio o cada uno que la siga si quiere o no quiere ya tenéis el vídeo con los dos primeros tokens que os lo he puesto al principio así que a partir de aquí listo que pasa con ethereum pues sufriendo un montón ya está yendo a esta zona de soporte que le marcamos en los 920 precio muy 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 bonito muy interesante la dominancia de bitcoin sigue cayendo a plomo eso quiere decir que hay mucho dinero en algo que se está quedando en algo y además otro dinerito está donde vamos aquí al west y 914 reventando otro máximo histórico vale el inverso del bitcoin lo tenemos aquí subidón aquí pues bajón en la dominancia de bitcoin y en el precio evidentemente vale acaba de reventar otro máximo histórico y seguimos uno tras otro uno tras otro uno tras otro sin parar bien el total market igual desplomándose de momento a la primera zona que tenemos de soporte importante y natural porque teníamos una que era esta después de este pum no nos queda más remedio que ir a los 769 y nos vamos a tomar por culo madre mía en cuanto a las acciones tokenizadas y demás bueno pues tenemos hasta si es que hasta el oro bueno está ahora está planos fin de semana es normal pero bueno tesla bitcoin subiendo un 11 con 20 tesla 2 subiendo un 11 con 25 en las criptomonedas cagando pues tesla subiendo de normal contra ellas hay un 582 y bueno en poca leche por el resto nos ha movido prácticamente nada quitando pues gris que la gente nosotros castañazo del 980 porque estamos esperando que nos salven que pasa con las criptos pues tenemos mirar ahí va esto aquí subiendo subiendo yendo otra vez a ver si la línea de tendencia que le marcamos la rompe pasa de la media de 100 y se va por la de 200 entre la zona en la que estamos y la media de 200 tenemos un 16 por ciento que no es nada desdeñable si pasase la línea de 200 que es lo complicado vale pues ya se vendría un poquito más arriba y tendríamos un margen más amplio no es tan mal porque claro como bitcoin se se hostia me hacía coin que alguien me decía no se acogió y sacó y sacó y sacó ya se apoya si así a leche ya se ha ido a a tomar por culo ni más que se irán bueno pues aquí tenemos tipo en los cortos de bitcoin que vuelven a subir se volvieron a apoyar otra vez en el 50 por ciento del canal e intentan rebotar esperemos que no pasen esa de la ley que bueno pues se vayan yendo para un poquito para abajo que eso nos dé un poquito de aire tron tirando contra bitcoin o vr con el con el eterium como siempre que cae bitcoin para arriba waves un 10 y pico vale a mí me interesa que empiece a recuperar algunas zonas y a lo mejor ya veremos cuando como volvemos a entrar no cuando sino como y bueno también cuando evidentemente packs gold subiendo un 10 65 por supuesto que sí contra bitcoin es normal ser tic subiendo un 9 29 muy bien también qué más tenemos file coin solana o sea tenemos un montón bitcoin gold y está subiendo contra contra bitcoin bien en cuanto a las altcoins contra contra el dólar pues bueno tenemos aquí a una de las que a mí más me gustan vainas coin que con esta voy a acompañarla siempre tenemos opción de que baje a la zona de 147 140 vale que es este escaloncito que tenemos aquí después de eso pues fijaros fijaros donde se podría ir en un momento dado 40 me parecería exagerado pero bueno pero podría ser podría ser que al final estas cosas es lo que tienen vale pero bueno yo pienso que esta zona y bueno conociendo un poquito hace zeta los movimientos que hace y demás que se vaya más abajo lo veo complicado pero pues todo todo puede ser y eso nos daría alas para el aire ya sabéis para que que más tenemos por aquí porque me has pedido tenía por aquí una petición apuntada con todos los pabeles que tengo aquí es mi huevo loco aquí está hola egl de hijo vamos a darle para que ahora mismo ahora vamos a ver también cardano porque está interesante vale está en 39 60 que era zona en la que era entradita para hacer un rebote ahora volverá a ella porque tiene que testearlo es decir donde yo me he apoyado retesteo si lo pierde donde se viene a esta otra que tenemos aquí 29 creo que sería una buena zona no sé pero fijaros al final es la faena no 123 como siga votando así pues empieza papá pam 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 y da por saco hasta que quiera bajar le quedan tres escalones yo no le veo más o sea tenemos donde estamos tenemos 29 y la siguiente lo tenemos aquí en 20 en 20 21 20 exactamente dónde dónde están los cierres y pues eso 20 74 y 21 venga hablando 21 entonces bueno son las tres zonas maestras a partir de ahí yo no le veo a ver que puede bajar va por supuesto que sí pero vamos que es que ya cuánto llegamos ahora mismo estamos en un 91 estará la zona de 92 aquí ya nos iríamos a la zona de 94 y medio y a la parte inferior estamos en 96 o sea yo no lo veo bajando del 96 sinceramente vamos a ver cardano por cierto por supuesto objetivo a la vuelta lo tenemos tenemos aquí lo marcado tenemos aquí lo marcado y tenemos la zona de soporte antigua resistencia donde se apoyó toda esta carga vale que fuera de ser a la que cuando lleguemos nos rechazará vale o sea tener eso en cuenta cuando lleguemos a los próxima otra vez a lo que eran soportes importantes que serán resistencias a la primera nos va a rechazar hay veces que lo atraviesan como un cuchillo caliente a la mantequilla sí pero no es lo normal vale tampoco estamos en un mercado muy normal y nosotros tampoco es que estemos muy normales cardano quiero ver cardano vale a la 8 44 bajo ya sabéis que yo había comprado en 0 45 no las vendí porque digo si no llega a 50 no la vendo nos da aquí otro cruce rojo y bueno tenemos como tenemos nuestra línea nitro la blanca descendente no le hacemos ni caso a este cruce verde vale porque no va a ir muy lejos y efectivamente así fue y aquí le hacemos si le hacemos caso al cruce rojo bajista vale entonces qué pasa pues que probablemente lleguemos a las zonas de compra que tenemos puestas más abajo yo tengo puesto de compra en 0 401 y en 0 35 y luego 03 no sé si vamos a llegar a 03 pero en 0 35 02 algo así también pero la de 0 401 no se me olvida porque es eso es algo así como más o menos donde estoy ahora mismo con el cursor hay algo así entonces bueno si llegamos a ese punto pues se comprará y luego ya veremos a ver si terminamos subiendo que tiene otra vez vamos a ver una divergencia brutal seguimos teniendo una divergencia súper importante vale de máximos vale a máximos y de mínimos también y de mínimos vale que no se ve tan acuciada porque bueno está así pero pero tenemos la de máximos fijaros como está disparada y aquí es muy bajista y aquí bueno estamos ahora horizontales porque hemos hecho este intento en especie de me he caído aquí ahora vuelvo y bueno pero fijaros como estamos en el momento que siga consigabas esta línea verde puede salir bastante disparado hacia arriba entonces bueno es cuestión de llegar a esos puntos de suelo ahora la cuestión es cuánto tiempo una vez que caigamos vamos a volver a nuestra gráfica de bitcoin con nuestra rose line que le damos por ahí arriba donde tenemos ahí cap ahora vale cuánto tiempo una vez que hagamos un suelo vamos a estar aquí entonces yo creo que sólo vamos a hacer este mes sinceramente luego habrá un rebote luego volvemos a caer y estaremos tonteando en esa zona lo que sea el tiempo que necesite pero entre la fecha que estamos 18 si no lo estamos marcando ya si no lo estamos marcando ya de aquí al 15 de julio lo tenemos que marcar creo yo eso es lo que yo pienso no sé luego me equivoco mucho ya lo sabéis pero no lo que sé la cuestión es cuántos meses vamos a estar pues hay que te echo aquí me vuelvo a caer ahí esa es la cuestión y yo creo que tres meses y todos no nos los va a quitar nadie entonces si hacemos mínimo en julio tenemos agosto septiembre octubre esos tres meses de estar haciendo una olla abajo y luego a partir de ahí quizás si todo empieza de alguna forma a regular será cuando podamos empezar a subir y decir bueno pues oye nos podríamos acercar bastante arriba yo es lo que creo que yo soy bastante positivo en ese aspecto y creo que entre los 50 y los 60 podemos estar para final de año si todo se da bien evidentemente yo no tengo una bolita aquí tengo un micrófono tengo un micrófono playstation entonces ya está a lo mejor resulta que estamos en noviembre estamos aquí en 12.000 yo que sé no lo sé pero en base a eso es en lo que yo trabajo base a que haga el suelo donde lo haga pasaremos ahí unos mesecitos tres mesecitos y ya a estar ahí no significa estar plano y significa que a una rechazo para arriba otros bajos atrás en barriga tenemos que hacer una zona lateral en la que bueno pues vayamos comiendo un poquito de tiempo pam 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 hasta que empecemos a ir subiendo ya sabéis que caemos muy rápido pero luego subiremos muy despacito con alguna chuchón pam ahí va ya nos vamos a caer y así y ya veremos dónde estamos en cada momento y si esto cierra en forma de v cierra en forma de bar si son invertidos cierra como narices cierre no tengo ni idea y ya me gustaría de verdad os juro que me gustaría deciros más pero es que hasta que no cerremos esta semana y la que viene y veamos el comportamiento real en la gráfica decir algo más allá de esto no tiene ningún sentido porque aquí el momento que rompa esto hace hacia abajo si lo rompe es cuando lo que dije ayer no el análisis técnico se volatiliza tenemos que empezar a pensar en otras cosas el técnico en base a la tendencia que llevábamos y una tendencia enorme de hace muchos años pero claro nunca hemos pasado por una crisis así como así que bueno poco más que deciros chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela invertir bien guardar liquidez y que la paciencia os acompañe chao chao